Cómo expresar con palabras aquel gran momento Cuando mi cuerpo caliente entraba en tu cuerpo Hoy quiero decir que viví dos veces la vida Aquel día en que nací y hoy que fuiste mía Mía nada más tú vas a ser, mía nada más tendrás que ser Cómo es el suspiro a la pasión, así tú eres mía Mía nada más tendrás que ser, mía nada más Tú podrás ser, cómo es el latido al corazón, así tú eres mía Así tú eres mía